Explora las posibilidades del aprendizaje automático dentro del procesamiento del lenguaje natural. Descubre cómo el NLP está transformando la manera en que interactuamos con las máquinas. Comprende la importancia de los embeddings en la representación del lenguaje y utiliza modelos avanzados como Muse o BERT para entender el lenguaje de forma precisa. Utiliza modelos recurrentes y convolucionales de redes neuronales para analizar y comprender patrones complejos del lenguaje. Para finalizar, descubre el poder del Transfer Learning en el ámbito del NLP, una técnica que permite mejorar la eficiencia del aprendizaje. Comienza ya el curso en Open Webinars.